Como dije en videos pasados, lo que estamos recibiendo en cuanto a contenido sobre la historia de Call of Duty Black Ops 6 está siendo sencillamente abrumador. En estos días he tenido que traerles varios videos para poder abarcar todo, y aún así siguen saliendo cosas que, como estamos viendo, están conectando prácticamente todo el universo Call of Duty y todos los juegos de la saga Black Ops, e incluso más en este nuevo universo. El caso es que ahora Russell Adler es un objetivo a capturar. Al parecer el tipo se cambió de lado, y será nuestra misión dar con él. Es mi deber informarles que ya empezó la caza por Russell Adler. Y sí, yo también estoy muy sorprendido, me parece algo brutal, un plot twist que sinceramente no me esperaba y que solo me genera una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué demonios un personaje que hemos visto ya varias veces y que ha demostrado que es confiable? ¿Por qué carajos está siendo buscado? ¿Qué hizo como para llegar a esto? ¿Qué pasó después de la última vez que lo vimos como para que las cosas hayan cambiado tanto? Pues esas son las preguntas que hoy me he propuesto a responder, pero sé que habrá mucha gente que no tenga ni la menor idea de lo que estoy comentando, así que tranquilos, yo los pongo en contexto. En el video de ayer les mencioné el nuevo evento que pusieron en Call of Duty Warzone relacionado con encontrar a un topo de la CIA, y después de eso tuvimos una cinemática de Frank Woods que por Dios tiene tantas implicaciones para el canon que ayer mismo le dediqué un video entero a discutir todo lo que esa pequeña cinemática significa. Y encarecidamente les pido que vayan a ver ese video si no se han enterado porque como dije, las implicaciones para el canon son tantas y tan brutales que no merecen una explicación corta y como ya hice ese video no me quiero repetir aquí, además de que tenemos nueva información que cubrir. En estas últimas horas ha pasado que si consigues una victoria en Warzone hay un par de cosas que podrás encontrar. La primera de todas está en el búnker número 10 y lo que podemos encontrar es una pieza de inteligencia con la que podemos interactuar. Es sencillamente brutal esto, porque si leemos el folio nos dirá que estas son nuestras instrucciones diarias del director Janiel Livingstone. ¿Quién es? Ni idea. Probablemente sea el director de la CIA, eso sí. El caso es que la inteligencia dice que nuestras órdenes por parte de Livingstone son las de traer al traidor Adler. Esto es brutal, sencillamente brutal, porque si nos damos una vuelta por el mapa podremos encontrar este cartel de Se Busca, con el rostro de Russell Adler en él, en el que se nos pinta como un enemigo del estado. Se lo busca por crímenes contra el gobierno de los Estados Unidos, la captura y asesinato de personal y el apoyo material a regímenes extranjeros y organizaciones hostiles para los Estados Unidos. Y wow, no sé si soy el único, pero esto es chocante la verdad, o sea, nos lo pintan como si el cabrón fuera un terrorista. De verdad que para que este cartel lo pinte así es porque se ha estado portando muy mal el bueno de Adler, pero mal, o sea, realmente mal. Esto ha desembocado en que esté siendo buscado por la CIA y probablemente la cabeza de este operativo es Frank Woods, lo cual es interesantísimo más que nada porque en realidad ya sabemos qué es lo que ellos creen que Russell Adler hizo, los cargos que se le imputan. Para esto tenemos que volver en el tiempo a la campaña de Black Ops 2, año 1989, dos años antes de Black Ops 6 que ocurre en 1991. El suceso más relevante para el universo Black Ops durante este año fue que Mason y Wood se unieron a la invasión de Panamá con el objetivo de ensuciar la imagen del dictador Manuel Noriega y tener una excusa para capturarlo y extraditarlo a los Estados Unidos. Pero durante esta misión, Jason Hudson, quien es nuestro comandante prácticamente, había estado actuando raro. Sus órdenes eran muy ambiguas, pero cuando por fin le dio por hablar claro, nos dijo que en esta misión había un objetivo más importante que el mismísimo Noriega, un objetivo denominado Nexus. Este hizo que Mason y Woods la pasaran mal en Panamá, pero finalmente llegaron a donde tenían que, separándose, yendo Woods con Noriega y Mason a Dios sabe dónde. Entonces Woods sube a lo alto de un edificio y toma un rifle francotirador, mientras que Hudson le revela que el objetivo Nexus se trata de Raúl Menéndez, su némesis, por lo que Woods no duda en tirar del gatillo y asesinar a Menéndez. El problema es que cuando Woods fue a confirmar la baja, la persona a la que le disparó en realidad se trataba de nadie más ni nadie menos que Alex Mason, su mejor amigo de toda la vida. Entonces Menéndez aparece y le destroza las rodillas a Woods, luego lo lleva a un lugar desconocido donde descubrimos que tenía capturado a Hudson, explicando su comportamiento extraño durante la misión, pero para rematar tenía secuestrado a David Mason, el hijo de Alex. Ahora, ¿cómo demonios Menéndez captura a Hudson y a David? Siento que por lo menos David Mason estaba con la familia de Hudson. Pues bueno, eso es algo que mencionamos en el video de ayer. Durante la campaña de este juego, se nombra en tres ocasiones que en la CIA hay un topo informando a Menéndez, y gracias a este bastardo, es que todo se fue al carajo. La primera mención al topo la hace Lev Kravchenko cuando es capturado por los protagonistas con ayuda de los muyahidines, la segunda es en forma de un documento de la CIA presente en la hacienda de Raúl Menéndez, y la tercera la hace el propio Manuel Noriega cuando lo capturamos. Ahora, está más que claro por qué el Hudson, silla de ruedas, está cazando a un topo en la CIA con tanto ahínco. Es más, él mismo menciona que lleva un tiempo cazándolo, probablemente los dos años que transcurren entre Black Ops 2 y Black Ops 6, o menos tiempo, eso no lo sé con exactitud, y lo importante es que Woods sabe que es por culpa de este topo que tuvo que asesinar a Mason, que Hudson fue asesinado, y que el pobre David tendrá que crecer sin su padre. Y por lo que hemos tenido en Warzone, si hacemos la conexión, es lógico que el topo que la CIA está buscando es Russell Adler. Ahora, la pregunta sigue siendo ¿Por qué? Pues creo que a lo largo de la saga Black Ops tenemos varios indicativos que nos pueden ayudar a descifrar este misterio, empezando con el mismísimo final de Cold War. Recordemos que en aquel peñasco, Adler decidió deshacerse de Belle, nuestro personaje, y si bien podríamos pensar que es por esto por lo que está siendo buscado, lo más probable es que no, ya que es lógico suponer que todos los miembros del equipo sabían lo que iba a pasarle a Belle, lo cual es demasiado retorcido, pero no estamos por esa labor. Lo siguiente que vemos del buen Adler es toda la trama ocurrida durante Warzone, en la que se enfrenta con Stitch, un miembro de Persus y un villano de su pasado, que ahora ha venido por venganza. Apenas comenzar el enfrentamiento, Stitch captura a Adler, y lo que hace con el rubio es lavarle el cerebro para convertirlo en uno de sus agentes. La cosa es que cuando rescatan a Adler, nadie sabe lo que le hicieron, por lo que se reintegra como si nada a su equipo de trabajo. Y aquí quiero que hablemos de Black Ops 1, debemos recordar como en ese juego, Mason sufrió exactamente lo mismo que Adler. Tan similar fue la situación que cuando se reintegró a la CIA, nadie tenía idea de lo que habían hecho con Mason. Esto ocasionó que Mason, sin que nadie lo supiera, participara del asesinato del presidente John F. Kennedy, confirmado en primera instancia por las palabras de Nikita Dragovich, y por una imagen muy reveladora que muestra a Mason, quien recordemos, sufrió un lavado cerebral con el objetivo de matar a Kennedy peligrosamente cerca del presidente. Se supone que después de la terapia de choque que Hudson y Weaver le hicieron a Mason, este logró anteponerse a su lavado cerebral e incluso pudo asesinar a Dragovich. Pero recordemos que esto hacía parte del lavado cerebral que Reznov le aplicó al propio Mason, con el objetivo de matar a Dragovich, Kravchenko y Steiner. Es por eso que en Cold War, cuando Mason ve una fotografía de Frederick Steiner, su cerebro recuerda los números, al igual que cuando se encuentra con Lev Kravchenko en Black Ops 2. ¿A qué voy con esto? A que a pesar de que Hudson intentó curar a Mason, los números fueron algo de lo que jamás logró curarse. Ahora bien, volviendo con Adler, al final vimos que Mason, quien tiene experiencia con el tema del lavado cerebral, curó a Adler, llevándolo a ajustar cuentas con Stitch. La cosa es que, como dije, eso no es algo de lo que te libres con facilidad. Mason mató a Kennedy en medio de la campaña de Black Ops 1, específicamente en el timeskip que hay hasta la misión de Vietnam, donde pasan casi 7 años. Y nada nos garantiza que en su momento, Adler no cometió crímenes. Recordemos que pasó un tiempo desde que le lavaron el cerebro hasta que Mason lo curó, y Adler participó en varias operaciones, así que tuvo tiempo para que, bajo las órdenes de Persis, hiciera algo que no debiera. Muchos pensarán que Mason nunca tuvo problemas derivados del asunto de participar en el asesinato de un presidente, pero la verdad es que sí. En Black Ops Declassified tenemos una misión dedicada a cazar a los agentes Alex Mason, Jason Hudson y Gregory Weaver, estos dos últimos por mera asociación con Mason, todo porque la CIA descubrió la participación de Mason en lo de Kennedy. Esto también lo vemos en una pieza de inteligencia de Black Ops 1, y se le conoce como Operación Caribdis, una operación en la que iba a participar, por mencionar a alguien, el SAS Jonathan Price, padre de John Price y agente de élite. Así que podríamos decir que el padre de Price estuvo a punto de cazar a Alex Mason por sus crímenes, aunque eso es tema de otro video. Lo que nos compete ahora es que, como Mason también participó en el asesinato de Nikita Dragovich, la CIA decidió que se le perdonaría, además de que es el mejor agente que tiene la CIA, no podían darse el lujo de perderlo. Por eso en Cold War y Black Ops 2 lo vemos trabajando como de costumbre. Ahora, si Woods cree que Adler es el topo y por su culpa Mason está muerto, tiene muchísimo sentido, porque a pesar de que él asesinó al mismo Stitch, Woods siempre supo de los problemas que alguien con lavado de cerebro tiene. Se lo dijo a David Mason hablándole sobre su propio padre. Además de que, dado que Menéndez llegó vivo al 2025 haciendo de las suyas, es lógico suponer que Adler nunca tomó cartas en el asunto de Menéndez. Esto a pesar de que Woods, Mason y Hudson, con quienes trabajó en el pasado y, podríamos decir que formó una buena alianza, salieron tremendamente afectados. Ya les digo yo que si unimos los puntos y atamos los cabos, es realmente sospechosa toda esta situación y sumamente incriminatoria hacia con el propio Adler. Así que es por eso que la CIA y Woods están cazando a Russell. Pero, si me lo permiten, yo creo personalmente que todo esto es una mentira. No solo por el hecho de que amo a Adler y no quiero desconfiar de él, sino porque realmente tengo argumentos para decir que él no pudo ser el topo. Mi principal argumento es que The Truth lies. La verdad, miente. En horas recientes, la página web de PlayStation publicó un artículo sobre Black Ops 6, donde anuncian el juego y nos dan una breve descripción. Lo más curioso es que dice literalmente qué es Black Ops 6. Y este pequeño texto dice, forzado a volverse rebelde, cazado desde adentro. Esto es Black Ops 6. Presten atención. Forzado a volverse rebelde, cazado desde adentro. Esto es Black Ops 6. Esto es importantísimo, porque ¿qué pasa si les digo entonces que ya sabemos qué es lo que pasó con Adler en realidad? Y por consiguiente, ¿qué es lo que va a pasar en Black Ops 6? Para esto volvamos a cuando Mason curó a Adler. Escuchen con atención lo que Hudson le dice a Russell. Tenemos un trabajo que hacer. Es brutal que Hudson le diga esto a Adler, porque, si recuerdan también, es exactamente la misma frase que usaba Adler con Bell cuando le lavó el cerebro. Tenemos trabajo que hacer. Te dije que teníamos un trabajo que hacer. Aún no termina. Esto recién comienza. Terminemos lo que empezamos. Teníamos trabajo que hacer. Esta frase funcionaba como un activador de la programación de Bell, y funcionaba cada vez que Adler quería que Bell hiciera algo. Lo peor del asunto es que Hudson lo sabía. Hudson estaba al pendiente de todo eso. Adler, deja de estar perdiendo el tiempo. Él ya no nos es de utilidad. Así que esto no puede ser ni de lejos una casualidad. Así que tranquilamente podemos decir que Mason y los demás no curaron a Adler, sino que lo reprogramaron. ¿Para qué? Pues para que trabajara para la CIA, que no resistara al hacer ningún trabajo. Esto ya les digo yo que no creo que lo haya hecho Mason como tal. Pero así como Reznov intervino en el lavado cerebral de Mason, Hudson pudo haber intervenido en el lavado cerebral de Adler. Esto es solo especulación mía, ya se los digo. Pero creo que tenemos información más que suficiente para decir que el hecho de que la Black Ops 1, algo que involucre a Raúl Menéndez y todo lo que pasó en Black Ops 2. Y claro, algo que involucre esta trama de Black Ops 6. Así que al inicio les pregunté ¿por qué? Ahora les cambio la pregunta. Ya sabemos por qué Adler está siendo casado. Lo que nos queda preguntarnos es ¿por quién? ¿Por culpa de quién está siendo casado? ¿Quién quiere que capturemos a Adler? ¿Quién necesita a Adler como tapadera? Lamentablemente de momento no tengo la respuesta a esa pregunta. De verdad lo siento. Pero me consuela el pensar que Black Ops 6 o lo que pase de aquí en adelante con Warzone nos va a dar una respuesta más que satisfactoria. Pero bueno amigos, esa fue la información de hoy. Se los he repetido mucho estos días, pero de verdad que la cantidad de cosas que nos están revelando son monstruosas y creo que cada cosa merece su video hablando de ello. Primero que sí Woods, ahora Adler. De verdad que estamos teniendo muchas cosas y yo la verdad estoy encantado de poder hacer estos videos. Como les dije ayer, hacer videos informativos no es lo que más me gusta, pero me encanta el hecho de poder traerles este contenido con mi toque especial. Hablar del lore, meternos en detalles y tramas muy enrevesadas y que ustedes estén allí apoyando. Eso se los agradezco muchísimo. De momento no hemos tenido más información, pero conociendo como Estrellark en cualquier momento podemos tener lo que sea. Además de que recuerden que el domingo tendremos la revelación mundial de Black Ops 6. Y en estos días planeo subir un video explicando el lore completo de la saga Black Ops, abarcando absolutamente todo. World at War, Black Ops 1, Black Ops Declassified, Black Ops Cold War, Warzone Cold War, la campaña del pasado de Black Ops 2, este Black Ops 6, la campaña del futuro de Black Ops 2 y claro, Black Ops 3 y 4. Que me da la sensación a mi de que van a dejar de ser canon, pero vale la pena meterlos en una timeline. Así que si quieren ver ese video hablando sobre todo el canon de la saga Black Ops, muéstrenmelo con un like en este video. Estaré encantado de hacer ese proyecto. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y aún así quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por ver el video de corazón, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que no olvides, yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!